Quiero saber Gloria a Dios, aleluya Quiero saber El gran misterio de mi Dios Quiero saber ¿Por qué Me buscas con amor? Quiero saber El por qué A mi vida Has venido hoy Quiero saber ¿Por qué me ama Mi gran Dios? Quiero saber ¿Por qué me buscas Hoy con gran pasión? Bueno no soy Rico tampoco Quiero saber ¿Por qué me ama Mi gran Dios? Agradecido Estoy feliz, feliz También De mi gran Señor Solo por eso Me ha redimido Hoy ¿Cómo es posible Que el gran Dios que vive En la santidad Me haya llenado De su inmenso amor? De su inmenso amor Quiero saber ¿Por qué ¿Por qué Por qué Porque me buscas Hoy con gran pasión? Bueno no soy Rico tampoco Quiero saber Quiero saber ¿Por qué me ama Mi gran Dios? Agradecido Agradecido Si hoy estoy Feliz, feliz También De mi gran Señor Solo por eso Me ha redimido Hoy ¿Cómo es posible Que el gran Dios Que vive En la santidad Me haya llenado De su inmenso amor? Seguramente Mi gran Dios Miraste Que por vos Solo soy Y que por eso Te has redimido Hoy Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor